Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me dices puras sedas Vas a querer volver y no se va a poder Porque tú eres ajena Y así continuamos, y así continuamos Con mucho camino, invitando corazones para todo Chile Así, así, así El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leería Los días felices que no volverán Y el día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas en mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que duelen sin rumbo Que no vuelvan más Solo, solo, solo con lo tanto amor Así, así, así Y bajo en serio LLL-M Solo con mi soledad, solo con mi compañía Solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento Pero a pesar de todo, te sigo extrañando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rato me para acá tú, seguirás siendo mía Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rato me para acá tú, seguirás siendo mía Y para todas, para todas palometas negras Y aquí nos va, aquí nos va, nuestra primera producción Así, así, así Paloma negra Cuando te vi, yo me acerque, repitando sola palabra Paloma negra, te protegí, también juré Esas heridas de tus alas rotas Te enamoré, porque pensé que perdías el alma blanca Pero paloma, ya no te quiero, negra es tu alma Pero paloma, ya no te quiero, negra es tu alma Paloma negra, desde mi mano se llena mi nido Desde calor también te di mi abrigo Y me dejaste el corazón herido Y me dejaste el corazón herido Paloma negra, desde mi mano se llena mi nido Desde calor también te di mi abrigo Y me dejaste el corazón herido Y me dejaste el corazón herido Y una linda canción Con tu sentimiento Para todos los que quieres Así, así, así A bailar, a bailar, a bailar Y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡ Mi gran amor Y nos vamos ¡Ey!